La presentación de su proyecto universitario, un proyecto que ha sido construido en comunidad, con mucho análisis, con mucha reflexión, con diálogo y compromiso. Compromiso con su sello, compromiso con su identidad católica y el aporte significativo que la Universidad Finisterra aspira a entregar a la sociedad. Queremos saludar al rector, vicerectores, secretario general, decanos, directores de escuelas, académicos y alumnos de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana tan importante. Para dar inicio a esta presentación solicitamos al rector de la universidad, el doctor Christian Nasser, que nos acompañe, que suba a este escenario para que nos comparta su visión de este camino que ya ha comenzado a recorrer. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto poder verles a todos como antes. Bueno, con mascarillas, pero como antes. Es una alegría inmensa tener la posibilidad de encontrarnos presencialmente después de dos años. Este periodo ha sido como un largo paréntesis en el cual pareciera que el tiempo se ha detenido, siendo frecuente que al recordar acontecimientos, nuestra memoria nos juegue una mala pasada y nos lleve a decir el año pasado, cuando en realidad ha sido hace tres. Es maravilloso poder ver nuestros pasillos llenos de vida juvenil, de conversaciones y de risas que van dejando atrás meses de silencio y soledad. Pero debe decir que estos dos años no han sido de letargo. Nuestra universidad, casi imperceptiblemente, ha ido sufriendo una transformación, casi una metamorfosis al cobijo de esa crisálida de aparente separación. Ya desde antes de la pandemia, en nuestras reflexiones académicas comenzó a surgir con fuerza el deseo y la necesidad de transitar de un modelo docente de calidad a una universidad compleja. Necesidad que, como veremos, es fruto, más allá de las exigencias del sistema de educación superior, del dinamismo propio de una comunidad viva, como es nuestra institución. A la función formativa, que tantas satisfacciones nos ha dado en los casi 35 años de la Finisterre, se fueron sumando paulatinamente las funciones de investigación y de vinculación con la sociedad. Mientras crecía, nuestra universidad se fue complejizando, llegando al punto en que debíamos tomar una decisión estratégica, pero sobre todo, misional. La Ley 21.098 sobre Educación Superior expresa textualmente en su artículo tercero Las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento y formar graduados y profesionales. Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Estas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio. La formación de graduados y profesionales se caracteriza por una orientación hacia la búsqueda de la verdad y la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento fundamental de las disciplinas. Hasta ahí, la ley. La universidad, desde esta perspectiva, no es una suma de funciones, sino una organización viva, dinámica, integrada, que a través de su quehacer alimente y promueve a la persona, la sociedad y la cultura. Ese rasgo tan característico de nuestra formación, que es la integralidad, era un reclamo al mismo ser universidad. Aquello que buscábamos en nuestros alumnos, teníamos también que vivirlo como cuerpo académico. Era claro que ser complejos no podía significar ser innecesariamente complicados, sino más bien comprender a la institución como un sistema en que acción y metodología responden a un porqué que adquiere sentido y significado en el todo. La articulación y la integración desde esta perspectiva resultaban esenciales y así quedó reflejado en nuestro horizonte de desarrollo. El desafío de la complejidad se nos presentaba aún más apasionante por ser nuestra institución una universidad de orientación católica, pues como señala la Constitución Apostólica Ex Cor de Ecclesia, y cito, sin descuidar en modo alguno la adquisición de conocimientos útiles, la universidad católica se distingue por su libre búsqueda de toda la verdad acerca de la naturaleza, el hombre y de Dios. Nuestra época, en efecto, tiene necesidad urgente de esta forma de servicio desinteresado que es el de proclamar el sentido de la verdad, valor fundamental sin el cual desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad del hombre. Precisamente por lo anterior, y tal como les comentaba meses atrás en una carta, cuando nos comprometemos con la complejidad, no lo estamos haciendo como una moda o una exigencia vacía, ni siquiera como un requisito legal, sino que estamos asumiendo un desafío misional profundo. Si queremos ser verdaderamente universidad, debemos asumir con responsabilidad y entusiasmo todo lo que ello implica. Estamos llamados a asumir nuestro rol en la sociedad, a aportar conocimiento de un alto valor agregado, que no sólo cumpla con estándares desde lo científico, sino sobre todo que tenga la capacidad de iluminar las búsquedas de sentido más profundas del ser humano, ser un aporte real y tan necesario en un mundo que lamentablemente se diluye en el relativismo líquido. Fue en abril del 2018, en este mismo lugar, en la inauguración del año académico, cuando dimos el vamos a este proceso apuntando a una universidad moderna que desarrolla articuladamente sus funciones y que se comprenda a sí misma como instrumento al servicio del país y de la persona. A los pocos meses, en el contexto de las jornadas de autoevaluación institucional, emerge desde la comunidad académica el deseo de avanzar con mayor celeridad hacia niveles de complejidad superior, lo que da inicio entonces a la elaboración de un proyecto universitario, documento que presentamos hoy. Recordar es un ejercicio provechoso y es por ello que me tomaré unos minutos para volver a recorrer el trayecto que nos ha llevado hasta este punto. Poco de paciencia. Creo que nos hará bien traer a la memoria lo vivido, para darnos cuenta de que lo que hoy está plasmado en 22 páginas no ha sido fruto de un redactor iluminado. Volvamos al 2018. En septiembre, tuvimos una primera jornada de reflexión organizada por la Vicerrectoría Académica, donde empezaron a perfilarse los elementos que configurarían ese documento rector. Unos meses más tarde, y después de un consejo académico ampliado de tres días sobre la identidad y misión de una universidad católica, llega a la luz el primer borrador del proyecto universitario. Hablamos de febrero del año 2019. En abril de ese año, se actualiza el modelo formativo y en mayo se elabora un segundo borrador que será presentado a la Comisión Nacional de Acreditación dentro del proceso de acreditación institucional. En julio, tuvimos la maravillosa oportunidad de realizar unas jornadas reflexivas en punta de tralca, con buena parte de nuestros directivos. Ojalá podamos repetirla pronto. Allí, en un ambiente de comunidad, pudimos ir en profundidad en el camino que estábamos emprendiendo como universidad. Ello detona, durante los dos años siguientes, una serie de actualizaciones de diversas políticas institucionales. La política de egresados, de educación continua, de desarrollo de la carrera académica, de extensión universitaria, de servicios a la comunidad y vinculación con el medio, de posgrado, de investigación y publicaciones, de editorial, de la estructura académica, de los procesos de calidad y mejora continua, y más recientemente y aún en desarrollo, de inclusión. Cada uno de estos documentos requirió la participación de muchos integrantes de nuestra comunidad. A la par, se formulan en el seno de cada facultad las áreas prioritarias de desarrollo y, posteriormente, en un trabajo interdisciplinario, se definen las macroabdas, llegando así a un texto definitivo del proyecto universitario en marzo del 2021, hace un año, al que se adiciona en mayo el perfil genérico de egreso. Todo ello conduce, finalmente, a que el Consejo Superior de nuestra universidad apruebe el proyecto universitario en noviembre del año pasado y hoy podamos presentarlo a ustedes. Como ven, este desafío se fue materializando a lo largo de más de tres años, con la ayuda y reflexión de buena parte de la comunidad universitaria, quienes de manera seria y gradual, como corresponde a un proceso de esta envergadura, han contribuido a que hoy podamos tener claridad del desarrollo académico que queremos para nuestra universidad. Este documento, como se explicará más adelante, debe leerse teniendo en mente tres palabras que constituyen la clave de interpretación de su contenido. Articulación, complejidad y focalización. Y me atrevo aquí a hacer un paralelo con nuestros alumnos. Del mismo modo que un joven necesita armonizar la complejidad de sus dimensiones existenciales, la institución ha encontrado la manera de armonizar sus múltiples funciones, de tal modo que se enriquezcan unas a otras. Entrelazándose como hebras de un mismo tejido que encuentra su mayor belleza no en la hermosura de cada uno de los trazos, sino en la armónica combinación de ellos. Verdad, bien y belleza se encuentran en la realidad de un organismo multifacético animado por una única misión que se hace vida en cada actividad de nuestra comunidad. En cada sala de clases, en los laboratorios, en el silencio de la biblioteca, en la creatividad de los talleres artísticos, en las conversaciones de los cafés y de los jardines, en las actividades al servicio de la comunidad, en las clínicas y, por sobre todo, ante todo, en el diálogo maduro de personas que buscan esa verdad, ese bien y esa belleza como su norte y como el sentido de sus vidas. Lo que hoy presentamos, por lo tanto, no es ni puede ser un simple documento, un conjunto de palabras bonitas o de buenos deseos. Es, de alguna manera, y ya lo insinué al inicio, la universidad misma que toma conciencia de sí y que en ese mirarse se descubre valiosa, trascendente, comprometida, con cada uno de sus integrantes y con la sociedad toda. Nuestra misión institucional se extiende más allá de los límites de nuestro campus. Lo hace a través del desempeño profesional y, por supuesto, de las vidas de nuestros egresados, pero también a través de los proyectos que impactan en la sociedad de la que formamos parte y, por supuesto, a través del conocimiento que creamos a través de la actividad investigativa y artística. Alrededor de estas tres funciones, formación, investigación y vinculación, se articula toda nuestra actividad, todos nuestros programas, todas nuestras estrategias, de manera responsable y, por ello, focalizada. En esta realidad dinámica, todos tenemos un rol que cumplir, una misión particular que desarrollar. Por ello, les invito a renovar el compromiso personal con esta entusiasmante misión de contribuir a la formación integral de personas que sean agentes transformadores de la sociedad y de la cultura conforme a los valores cristianos y, al mismo tiempo, construir una comunidad académica de excelencia que busca la verdad, el bien y la belleza. Los dos pilares de nuestra misión son los ejes alrededor de los cuales gira como una espiral que siempre asciende la vida universitaria en su más amplia acepción. Que Dios siga bendiciendo esta preciosa obra que es la Universidad Finisterre y nos sostenga en el esfuerzo común de ser mejor para demostrar con nuestro ser y con nuestro hacer que es posible vencer el mal con el bien. Muchísimas gracias y felicidades por haber llegado hasta aquí. Hoy, estamos en un momento crucial de nuestra historia como humanidad. Es cada vez más vertiginoso el avance de la ciencia y la tecnología, los movimientos sociales y el cambio climático han mostrado las luces y sombras del ser humano. La salud y el bienestar de las personas se han puesto en jaque. El desarrollo del humanismo y las artes experimentan de cerca estas transformaciones, así como también la base de una sociedad y un mundo mejor. Una educación de calidad desde el inicio de la formación escolar. Como universidad, también estamos viviendo una etapa fundamental. Tras un extenso y profundo proceso de autoevaluación, hemos trazado nuestro rumbo para las próximas décadas. Es un camino que se funda en nuestro ideario como institución católica y que responde al desafío al que nos lleva nuestra misión. Contribuir a la formación integral de personas que sean agentes de cambio de la sociedad y de la cultura, conforme a los valores cristianos. Para así, juntos, construir una comunidad académica de excelencia que busque la verdad, el bien y la belleza. El mapa de esta ruta tiene un nombre. Proyecto Universitario Finisterra. Allí, definimos la manera de transformar nuestro accionar en un aporte significativo a la sociedad. Es ahí donde están delineados los ámbitos de desarrollo en los cuales queremos y podemos ser relevantes. Ámbitos donde pondremos el foco de todas las funciones universitarias para desplegar nuestro rol en la sociedad. Es en esos ámbitos donde queremos impactar y desarrollar todas nuestras capacidades. Este camino no es para recorrerlo en solitario. Cada uno de ustedes está aquí porque juega un rol en esta ruta. Con acciones significativas que aporten de manera concreta a alcanzar con entusiasmo nuestra meta. Dejar una huella indeleble en miles de jóvenes y en nuestra sociedad, el futuro lo construimos juntos hoy. La Universidad Finisterra no son sus edificios. La Universidad Finisterra somos nosotros. La Universidad Finisterra somos todos. Muchísimas gracias al señor rector por sus palabras que nos ha entregado un mensaje que sin duda convoca y que es muy coherente además con la identidad de la Universidad Finisterra. El proyecto universitario surge como la respuesta a los desafíos de la pertinencia, el alcance e identidad que plantea el momento histórico al sistema de educación superior y en particular a las universidades católicas en un horizonte país marcado por una fuerte demanda de calidad. La unidad que ha tenido a su cargo la coordinación entre los distintos actores para materializar el cómo la universidad responde desde su identidad a los desafíos actuales y a lo que se espera de una universidad del siglo XXI ha sido la vicerrectoría académica. Es por ello que invitamos a subir a este escenario al vicerrector, el doctor Roberto Vega, a quien también pidió, recibamos con un aplauso. Aplausos. Muy buenos días. Tal como se llama el rector, el camino que hemos seguido para llegar a esta instancia ha sido largo, ha sido interesante, desafiante, y hoy corresponde por fin ponerlo en la escena pública. Me parece que antes de comenzar y explicar lo que es el proyecto universitario, creo que lo correcto es siempre agradecer. El primer agradecimiento es personal, puesto que me ha correspondido en dos oportunidades dar inicio a una instancia de cambio importante en la universidad. El año 2008, aquello que se nominó modelo formativo. Que aquellos que estaban en la universidad aquel año recordarán que la presentación, la difusión, fue bastante más modesta que la que estamos presentando hoy día. Era apenas un documento impreso en Word que distribuimos a través del correo electrónico. Había mucho interés. El objetivo del rector de la época, Roberto Guerrero, era buscar una forma de homogeneizar el trabajo que la universidad desarrollaba, e incluso instalar en las mallas curriculares un proceso de formación general. Cuestión que no fue fácil. Han pasado bastantes años de aquella situación. Tal como explicaba el rector, el año 2018 comenzamos con la discusión de aquello que en ese minuto, y hay que ser honestos, era una actualización una vez más del modelo formativo. Pero todo indicaba que ese modelo ya no resistía más actualizaciones. El que le pudiéramos pedir más cosas parecía impresentable. De tal suerte que aparece, como dice muy bien el rector, en la comunidad, la idea, la reflexión de poder generar un documento distinto. Un documento que efectivamente se hiciera cargo de la madurez que la universidad estaba alcanzando en ese minuto y en esa instancia. Para ello constituimos un grupo de trabajo. La vicerrectoría se robusteció con la llegada de nuevas personas. Personas que incluso hoy día no están con nosotros. Han partido a colaborar con otras instituciones. Y por eso me parece válido reconocer y agradecer esa situación. Me refiero particularmente a Aurora Díaz, que estuvo a cargo de Dirección de Investigación y Postgrado, en todo lo que fue la puesta en escena de aquello que normara, reglamentara esos procesos. Me refiero también a Jessica Smith, como Directora de Desarrollo Académico, que también tenía una tarea muy importante asociada al proceso de jerarquización académica. Y básicamente aquello que se nos ha pedido en los últimos procesos de acreditación, como es la carrera académica. Así que vaya para ella mi primer agradecimiento. El segundo tiene que ver con todas las personas que han colaborado en este proceso. El rector lo decía muy bien en su discurso. Este texto no es el resultado de un redactor iluminado. No hay mejor palabra. Es un conjunto de personas que han colaborado sistemáticamente en el trabajo de la vicerrectoría académica. A mí simplemente me corresponde ser la cara visible o dirigir el trabajo. Pero hay muchas personas que han colaborado. Incluso al interior de la vicerrectoría constituimos un grupo de creación o desarrollo del proyecto universitario, que estuvo dirigido por Elisa Marchand, que agradezco públicamente el trabajo que ha desarrollado hasta este minuto. Y suma y sigue, podría ser largo nombrar a todas las personas en forma individual. Y probablemente alguna que no nombrara podría estimar que no he sido suficientemente agradecido con ella. A los decanos, al Consejo Académico, que muchas veces discutió, nos hizo frenar, nos hizo revisar, nos hizo corregir todo lo que estábamos presentando. Todo lo que decía el rector, el proyecto universitario requería de actualización de las políticas. Tenía que dialogar esas políticas con el proyecto universitario, estar alineadas con él. Y era entonces necesario ese trabajo del Consejo Académico. El rector mencionaba la importante experiencia que vivimos en Puntetralca. Ahí también se discutió profundamente el trabajo que venía y que debíamos hacer. Se hablaba de la importancia del perfil genérico, que era una cuestión que teníamos, por así decirlo, sin desarrollo. Cuestión que finalmente se aprueba y logra avanzarse en este período. Algunos señalan que el tema de la pandemia, en algunos aspectos, ha sido muy negativo, indudablemente porque incluso ha habido pérdidas de vidas y de familiares y personas cercanas. Pero créanme que en el caso nuestro ha sido un espacio que nos ha permitido ser mucho más eficientes, incluso en los tiempos. Muchos de ustedes se harán cuenta que las reuniones Zoom que desarrollamos en los años 20-21 fueron más eficientes que incluso la presencialidad. Comenzaban a la hora y la gente no se extendía en sus intervenciones. Que justamente la presencialidad y en el mundo universitario muchas veces es una de las cuestiones que hace que los procesos se vayan quedando un poco atrapados. Así que reconocemos ese mérito justamente de poder en ese minuto impulsar, avanzar en lo que teníamos como tarea que nos había indicado el Consejo Superior y la rectoría de la universidad. La presentación que yo voy a hacer hoy día para algunas personas probablemente no tenga ninguna novedad porque lo han escuchado muchas veces. Incluso hasta lo transmiten mejor que yo explicando lo que es el proyecto universitario. Pero hay otras que simplemente han escuchado el concepto, han oído que hay un cambio trascendente en la universidad pero no logran entender o conocer cuál es el conjunto de transformaciones que aquí se está proponiendo. Voy a ser muy riguroso en la presentación en dos materias. Uno, efectivamente hay una presentación que si usted se da cuenta voy a partir por ella quizás incluso no sé si la letra es suficientemente grande para que usted lo lea. Pero también voy a ser riguroso desde el punto de vista de que el texto que usted ha recibido en sus manos refleja en forma exacta aquello que queremos desarrollar. Si usted se da cuenta la lámina lo que intenta demostrar cuál es la posición que tiene el proyecto universitario en el trabajo que estamos construyendo. No alcanzo ahí proyecto universitario pero sin embargo el proyecto universitario se enlaza si usted quiere con una serie de variables que están en conjunto con el horizonte de desarrollo justamente el rector hacía mención a la importancia que este tiene y cómo finalmente marca la ruta. El plan de desarrollo estratégico en la universidad el modelo de gestión universitaria que es justamente un sistema de calidad que hemos instalado con bastante éxito. Después el proyecto universitario como baja con las tres funciones universitarias formación investigación vinculación con el medio y a su vez también la importancia que tienen las unidades académicas relacionadas con el cumplimiento de la articulación. El rector decía usted va a escuchar tres palabras complejidad articulación y focalización. Son tres cuestiones que voy a ir desarrollando. Aquí está la posición de los académicos y los planes operativos anuales. Si usted se da cuenta de esta forma hemos querido reflejar la posición del proyecto obviamente he omitido el tema liderario que es los aspectos misionales y lo que marcan nuestra identidad y de allí se desprende todo el trabajo que a continuación se desarrolla. Esa es la posición creemos que gráficamente es la mejor manera de reflejar primero la posición del proyecto. Ahora si yo soy riguroso respecto a lo que estamos haciendo diríamos lo siguiente el proyecto universitario de la Universidad Finisterre corresponde al conjunto el texto que tiene en sus manos al conjunto de orientaciones y directrices para el desarrollo articulado y armónico de las funciones universitarias abordando el desafío de avanzar hacia la complejidad en correspondencia con la misión los propósitos declarados en el liderazgo institucional y definir de manera de transformar su accionar en un aporte significativo a la sociedad. Subrayo esto porque me parece muy relevante el proyecto universitario tiene en el fondo esta búsqueda este objetivo el rector incluso el video se dio cuenta que dice el trabajo de las próximas décadas no tengo duda que así va a ser probablemente muchos de nosotros incluso me incluyo quizás no voy a ver ese resultado la instalación toma tiempo el desarrollo toma tiempo es un cambio cultural el que estamos intentando desarrollar a partir del proyecto universitario abandonar la idea de una universidad que tiene su foco solo en una de las funciones la formación integral de pregado que como decía el rector nos ha dado muchas satisfacciones pero esto es un cambio relevante no quiero exagerar me encantaría decir y lo voy a decir es una singularidad un cambio que abandona el pasado e inicia el camino hacia la complejidad un camino que es distinto y eso implica algunas dedicaciones alguna forma de hacer las cosas distinta a como se han hecho en los últimos años decía el rector y citaba la ley de educación superior que más coincidentemente en el momento que estamos haciendo la reflexión aparece y es nuevamente una nueva demanda sobre el trabajo de la universidad y dice la nueva definición de la universidad que ofrece la ley apunta a un modelo de institución compleja cerrando el ciclo histórico que permite a las universidades chilenas elegir una o varias funciones a desempeñar hasta ese minuto uno podría decir somos una universidad docente de pregrado es algo que el sistema permitía el cambio de la ley dice ya no es así hoy día usted tiene un horizonte mayor y tiene una obligación mayor coincidentemente con la obligación que la propia universidad se estaba imponiendo al momento de elaborar el proyecto universitario y sobre este punto quisiera decir lo siguiente la autonomía que plantea el marco de la nueva ley se sustenta en la capacidad de cada universidad de llevar adelante un proyecto coherente consistente y sustentable y es precisamente esta reflexibilidad desplegada en el desafío de todas sus funciones la que distingue a una universidad de otra institución de educación superior pero ojo con esto no basta el desarrollo de estas funciones sino el cómo se desarrollan y la atribución de significado que se le otorga lo que cuenta en la calidad y la madurez institucional así entonces en el caso nuestro el proyecto universitario propone transitar desde una universidad enfocada eminentemente en la función formativa hacia una universidad que no sólo fortalece las funciones de investigación creación artística innovación tecnológica y vinculación con el medio sino que las comprende de manera articulada buscando a través de dicha articulación formar personas y profesionales universitarios logrando hacer de ellos verdaderos agentes de transformación de la sociedad otras universidades han hecho este camino antes que nosotros e incluso han desarrollado y siguen desarrollando las funciones universitarias de manera separada en el caso nuestro la apuesta es la focalización y la articulación perdone la reiteración pero permite instalar la idea y el concepto que estamos hoy día presentando un segundo elemento el tema de la identidad católica de nuestra universidad aquellos que llevamos en la universidad varios años en el caso mío ya casi 18 hemos observado diríamos cierta dificultad de declarar lo que aquí está hoy día presentándose sí pero no fue una frase que alguna vez me dijo alguien para explicar este fenómeno hoy día declaramos con absoluta transparencia con absoluta claridad la importancia que tiene el tema de la identidad católica en nuestra universidad y permítame leer el texto que se elaboró para estos efectos respecto a la identidad católica en primer término se destaca que una universidad de identidad católica es ante todo una universidad por ello en cuanto universidad no es ajena a la constante tensión entre tradición e innovación que aqueja a toda institución de educación superior relativismo que pone en duda la existencia misma de la verdad fragmentación del saber justificado en la hiperespecialización que transforma en utopía la unidad profunda del pensamiento la primacía de la técnica que deforma el saber superior en la mera preparación de profesionales donde las necesidades extrínsecas determinan el ser intrínseco y rumbo de la institución texto que casi es textual de escorde eclesia yo agregaría de los últimos años ¿no es cierto? la negación e incluso aquello que en algunas universidades americanas se está discutiendo la supra verdad aquello que dice yo soy dueño de la verdad y si tú no te acoges simplemente no eres parte de la institución es un fenómeno nuevo la cancelación del discurso algo que hoy día incluso podríamos estar viviendo muy fuertemente como sociedad día a día la violencia que expresan los alumnos hoy día usted ha visto que cada día en la noche solo vemos violencia alumnos apuñalados la intolerancia y la forma de resolver los conflictos simplemente solo a través de la violencia el golpe y no aquello que debería ser como es el diálogo sigo en cuanto católica su identidad es principio constitutivo de inteligibilidad intrínseca por ello su catolicidad no se reduce a un simple complemento o adjetivo extrínseco en su etos si bien toda auténtica universidad comparte el Gaudium Veritatis de San Agustín el gozo de buscar la verdad de descubrirla y comunicarla esto en una universidad católica es diferente dado que el objeto material aquello sobre lo cual recae el quehacer universitario no es la verdad sino toda la verdad es decir el quehacer universitario católico recae sobre todos los aspectos de la verdad en sus relaciones esenciales con la verdad suprema que es Dios asimismo la perspectiva habitual mediante la cual se realiza el quehacer universitario católico objeto formal cubo no es primariamente la luz de la razón natural sino de la fe la católica pues la característica suya esencial es la reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el creciente tesoro del saber humano por ello en la universidad católica fe y razón se unen se complementan en mutuo auxilio de la única verdad la universidad católica también entiende y reconoce como un hecho innegable la capacidad humana por conocer la verdad no implica necesariamente que en todos los casos ésta se alcance y tampoco que tal tarea sea fácil pues errar y rectificar son hechos cotidianos agregaría como último aspecto de esta misma slide que usted tiene al frente Reino Uncristi del cual como universidad somos parte las universidades Reino Uncristi han considerado la formación como un aspecto esencial de su misión se podría decir que es la primera parte de nuestra misión que es la contribución a la formación integral y se funda entonces en el carisma propio del Reino Uncristi mientras que la segunda parte que hace referencia a la construcción de una comunidad que busca la verdad el bien y la belleza se funda en el fin propio e inmanente de toda universidad en cuanto a universidad que es buscar la verdad descubrirla y comunicarla creo que estos antecentes estos señalantos son muy relevantes y ocupan un lugar especial en el proyecto universitario que hoy día tiene usted en sus manos el proyecto universitario tal como se ha explicado en el curso del rector y yo he estado señalando las palabras claves de este proyecto son articulación de funciones focalización pero a su vez hay una serie de elementos que era necesario ir construyendo los antecedentes relacionados con el desarrollo académico los instrumentos de desarrollo académico la estructura académica a lo cual ya haré referencia aseguramiento de la calidad y una estrategia comunicacional diríamos entonces que con el objeto de avanzar en el cumplimiento de la misión y el logro de los propósitos institucionales para constituir subrayo un aporte significativo al desarrollo de la sociedad la universidad se ha planteado dos ideas focalización para el desarrollo de sus funciones y la articulación de dichas funciones como las principales estrategias del desarrollo de la institución con el fin de lograr un mayor valor agregado en su conjunto la articulación de funciones como es obvio reconocemos las tres funciones propias de la universidad la formación en sus tres niveles pregrado posgrado educación continua investigación creación artística innovación tecnológica y la vinculación con el medio en el caso de la formación diríamos lo siguiente la estrategia de articulación significa que la función formativa con las otras dos investigación y vinculación con el medio consideran principalmente una idea de conexión al interior de los planes de estudio a través de las estrategias curriculares descritas en los proyectos curriculares de pre y posgrado en el caso de la investigación el proyecto universitario considera la investigación innovación tecnológica y creación artística con base en criterios de pertinencia eficiencia y calidad impulsando como pilar fundamental la investigación de carácter multi inter y transdisciplinar que permita abordar problemas complejos a través de la articulación de diferentes disciplinas asimismo la investigación se comprende dentro de un marco de desarrollo sustentable ético y socialmente responsable a través de recursos humanos económicos tanto interno como externo solo subrayo sin detallar apuntamos al desarrollo de la investigación formativa a la investigación básica a la investigación aplicada y por qué no aspirar también a la innovación la vinculación con el medio corresponde a la función que tiene por objeto trabajar académicamente con el medio y para el medio de manera bidireccional lo que significa generar aportes específicos para el desarrollo de la mejora de entornos significativos del medio externo y el desarrollo académico interior de nuestra universidad sobre el particular sin desarrollarlo apostamos al desarrollo de iniciativas de vinculación formativa iniciativas de vinculación académica iniciativa desarrollo colaborativo todo esto está contenido en los documentos ya construidos ya aprobados en las políticas que usted puede acceder focalización académica la estrategia de focalización propone la definición de un conjunto de aquello que hemos denominado áreas prioritarias de desarrollo académico todos creo ya utilizan la sigla APDA y entienden aquí estamos refiriendo cuando se utiliza la experiencia es nueva es creativa no esto usted lo va a encontrar prácticamente en todas las universidades que apuntan a la complejidad en el país significa prácticamente reconocer cuáles son las áreas prioritarias de desarrollo académico que la universidad cree conveniente llevar adelante y tiene la sensación la convicción que a partir de ella puede impactar positivamente en la sociedad entonces cuando yo hablo de estrategias de focalización estoy diciendo que proponemos la definición de un conjunto de áreas prioritarias de desarrollo académico que permitan desarrollar un aporte de las distintas funciones universitarias en la que las disciplinas de manera individual o interdisciplinar puedan trabajar y aportar a una determinada área o macro APDA como allí se indica voy a explicar lo que allí se señala rápidamente esta sinergia entre las APDA constituye las macro áreas de desarrollo académico la que establecen los ámbitos en los que se espera impactar directamente la sociedad y son los focos que nos permitirán potenciar el desarrollo de cada una de las funciones universitarias se entiende entonces y reitero por área prioritaria de desarrollo académico APDA el foco disciplinar o interdisciplinar que la institución y las unidades académicas facultad y escuela utilizan como eje articuladores y estratégicos para orientar su propuesta de pregrado posgrado investigación y vinculación con el medio haciendo de ellos un aporte distintivo y de calidad a la comunidad académica nacional e internacional así como al medio externo la definición de las APDA permite orientar el desarrollo académico de las unidades académicas y por tanto de la institución en general enfocando los esfuerzos prioritarios en la capacidad de contribuir a las disciplinas en términos de desarrollo entonces yo diría que sobre el particular señalar que en el trabajo conjunto desarrollado tanto a nivel de consejo académico como en otras instancias colegiadas se definieron cuatro APDA como usted puede ver educación de calidad humanismo y arte salud y bienestar desarrollo sostenible y tal como se decía tanto en el discurso del rector como lo que yo estoy exponiendo estos documentos no están escritos en piedra y es necesario ir corrigiendo en virtud incluso de las demandas y lo que pasa en el medio externo digo esto porque al yo estar mencionando por ejemplo el APDA humanismo y arte debo decirles que a pesar de que está impreso y a pesar de que lo estoy mencionando en este minuto está en revisión y la revisión fue porque los expertos del área no sostienen y no se indican que hay elementos faltantes que harían de esa APDA o de esa macro APDA una mejor definición la hemos reconocido y esta reunión está fijada no indicar la hora sería exagerado pero tenemos una hora para trabajar en aquello y se va a corregir y probablemente las otras APDA también en el tiempo y quizás sean otras personas no nosotros que nos van a decir el punto partida era correcto pero sin embargo la exigencia la demanda es distinta y por tanto se puede modificar se debe trabajar en ella si se da cuenta lo que está expresado allí dice no es cierto las macro APDA espero que en lo que estoy explicando y usted me está siguiendo la macro APDA corresponde a la definición institucional perdón después tenemos los grupos de APDA desarrollados en las facultades o interfacultades y las APDA específicas de las escuelas sobre este punto me gustaría señalar lo siguiente cuando uno dice que cultiva una disciplina lo puede hacer de dos maneras enseñando la disciplina y la segunda aportando al conocimiento de esa disciplina hoy día la ley y la definición que la universidad está dando dice que toma los dos conceptos enseña la disciplina enseña la forma de hacer pero es también capaz de pensar y aportar al conocimiento en esa disciplina esa es una tarea compleja es una tarea difícil ahí están los investigadores ahí está la reflexión académica es lo que hace distinto a una universidad instrumentos de desarrollo académico sobre este punto mencionar aquello que está contenido en el proyecto universitario el modelo formativo el que nos sirvió por tantos años como base para explicar lo que hacíamos como universidad hoy día es un componente no menor pero es un componente del proyecto universitario entonces qué diríamos para el modelo formativo es una guía orientadora respecto de cómo lograr la formación integral declarada en nuestro ideario de manera articulada armónica y respetuosa en el contexto de una experiencia universitaria enriquecedora de calidad y de sello católico los elementos que allí se descomponen la formación integral la formación de excelencia y el concepto de comunidad y compromiso que es consistente con lo que estoy en este minuto explicando respecto a esto mismo subrayar de manera aunque sea breve la importancia que tienen por ejemplo los proyectos curriculares para llevar a cabo las indicaciones del modelo formativo y el desarrollo de una formación de excelencia y para ello se han establecido y están elaborados y es el trabajo que están haciendo las distintas comisiones para el trabajo de proyectos curriculares o innovación curricular de pre y posgrado que busca orientar esos procesos formativos además de articular el proceso de aprendizaje con las otras funciones universitarias esto considera la incorporación del currículo en la estrategia de investigación de vinculación con el medio e incluso de la internacionalización las políticas académicas de manera coherente y complementaria con el modelo formativo para los niveles de pregrado posgrado educación continua también dan cuenta de políticas que permitan colaborar con las orientaciones específicas buscando instancias para que el pregrado en forma complementaria y manera disciplinar puedan profundizar la especialización ad hoc y las necesidades del medio y la articulación con los distintos niveles formativos estructura académica este es un tema muy importante digo importante porque dije al comienzo este es un cambio cultural probablemente cuando usted solo está preocupado en una de las funciones que es la formación integral de pregrado probablemente las condiciones internas de estructura de su escuela de su carrera de su facultad se lo permiten pero sin embargo el trabajo que aquí se está proponiendo requiere y exige un robustecimiento de ese trabajo de otra forma no podría ser realizado por ello como bien explicaba el rector durante estos años hemos actualizado e incluso creado nuevas políticas inexistentes que permitan dar la base el sustento para la instalación del proyecto universitario para esto hemos sostenido y se ha explicitado en el consejo académico que las facultades las escuelas las carreras cuentan a partir de la nueva política aprobada en el consejo académico con una definición común de carácter institucional con criterios y exigencias transversales para la incorporación de las funciones universitarias y el nivel de gestión que se espera para cada una de ellas el proyecto universitario establece un periodo de dos años para la consolidación de las unidades académicas de acuerdo con los lineamientos que se entreguen lo que implica la revisión de definiciones condiciones compromiso de los distintos tipos de unidades existentes obviamente sin entrar en detalle esa política de estructura académica señala cuáles son estas unidades reconocibles facultades escuelas carrera o programa de pregrado programa de posgrado programa de especialidad en el área de la salud medicina área ontológica oficinas de educación disciplinar institutos centros especializados observatorios grupos de investigación o trabajo laboratorios de investigación avanzada todas son estructuras que tienen una clara definición cuáles son los requisitos mínimos y cuál es la exigencia el estándar que la universidad le va a dar a esa unidad si la facultad decide así crearlo no suena como una suerte de exigencia en tanto amenaza significa si queremos ser efectivamente un aporte significativo a la sociedad ese instituto debe contar con las condiciones mínimas si usted se da cuenta y quizás no lo sabe durante los últimos años hemos estado trabajando en un desarrollo que tiene que ver con la optimización del cuerpo académico así lo hemos denominado que básicamente en términos prácticos se ha traducido en la contratación de personas que nos permitan mejorar nuestros niveles y avanzar en las líneas que la Maja Groabda así define cada año hemos ido contratando este año 2022 siete nuevos investigadores que se van sumando a los distintos centros ya existentes y creados cuál ha sido el resultado y eso me parece relevante señalarlo porque una cosa es contratar y después no medir cuál es el resultado de esas contrataciones en el caso nuestro efectivamente todo lo que hemos hecho en materia de contrataciones nos han permitido un crecimiento no voy a exagerar porque podría decir exponencial no lo es un crecimiento sostenido permanente en número por ejemplo de artículos indexados y por eso con contentos cerramos el año 2021 con 224 publicaciones en revistas indexadas algunas en un nivel y cuartil muy superior incluso en el nivel de impacto que nos impresiona cuál es la apuesta 2022 llegar a 270 artículos indexados el plan tiene dos puntos de referencia 2023 asociado al proceso de agreditación y 2027 los números de verdad son muy ambiciosos el margen de error hasta ahora ha sido muy bajo segundo esto que pudiera parecer lo que acabo de señalar los institutos los laboratorios los centros es una aspiración eso no es así hemos ido creando institutos cuyos resultados están a la vista destaco el laboratorio de investigación avanzada en nutrición y salud por ejemplo que si no lo conocen es una buena oportunidad para pedirle visítelo menos 3 del edificio Amberes B centro de economías y negocios sustentables el centro de investigación de educación médica y ciencia de la salud y muy pronto el laboratorio de investigación avanzada en arquitectura solo está pendiente su aprobación a nivel de consejo académico aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo en este punto me permitiría simplemente destacar lo que he puesto en la slide lo que buscamos y ustedes saben aquellos muchos de nosotros somos profesores cuando uno marca en negrita la slide es porque está intencionando la lectura entonces lo que está diciendo acá ¿qué buscamos como universidad? la universidad estará evaluando cíclicamente en forma periódica el aporte y la contribución a su medio significativo a la sociedad y al país mediante la adopción de un modelo de evaluación de impacto que fue presentado por el director de vinculación con el medio el año pasado un modelo que nos permita medir estrictamente cómo efectivamente estamos logrando esos alcances mediante la adopción entonces de un modelo de evaluación de impacto que nos permitirá retroalimentar el proyecto asegurando su efectividad y pertinencia los lineamientos que aquí aparecen se dirían de este proyecto se integran como corresponde a la política calidad y su sistema de gestión de mejora continua que dirige la unidad de aseguramiento de la calidad la instalación del proyecto universitario si usted se da cuenta y probablemente si yo le hubiese mostrado esta imagen al comienzo de mi presentación usted a lo más podría haber dicho estéticamente está bien logrado pero no sé lo que está allí y la verdad que si se da cuenta ve la concatenación ve la relación de todo aquello que yo he ido mencionando proyecto universitario la formación la función formativa y los elementos que la componen la función de investigación y la importancia de la actualización de la política de investigación que se hace el 2020 en función del proyecto universitario la función de vinculación con el medio la actualización de la política en función del proyecto universitario luego si yo vuelvo a desplegar como si fuera un zoom sobre aquello que estoy explicando y probablemente se hace más fácil el proyecto universitario los proyectos los peropadres para que pueda hacer bien la gestión el proyecto universitario los proyectos educativos por facultad trabajo que todavía no comenzamos y permítame aunque no está contenido estrictamente en el proyecto universitario si lo venimos discutiendo también incluso yo diría desde abril 2018 y en Punta de Tralca el tema del repensamiento disciplinar como universidad hemos discutido durante los últimos años la instalación de un instituto de filosofía y teología que nos permita hacer de mejor forma este trabajo la verdad que confío en Dios y en el rector que este año si lo logremos porque eso si nos va a permitir justamente colaborar con la facultad en el trabajo se ha incorporado gente que conoce y sabe mucho de esto y que probablemente nos pueda ayudar a hacer de mejor manera esta cuestión y este trabajo que es realmente complejo y difícil hay universidades como la Francisco Vitoria que nos llevan bastante camino adelantado pero sin embargo lo único que aprende de ellos lo tortuoso que puede resultar queremos ver cómo lo podemos hacer nosotros de forma más eficiente más efectiva después tenemos la política estructura académica que ya mencionaba la importancia que tiene que las universidades las facultades perdón definan su norte en función del proyecto universitario y a su vez también aparecen los programas a los cuales hacía mención la creación porque cada si se dan cuenta ha sido muy activo esta creación la semana pasada acabamos de aprobar el centro aunque ya iba funcionando el centro integral de psicología también de la persona y aquí aparecen dos elementos dos indicaciones que no he señalado que tiene que ver con los académicos y la política de carrera académica usted entenderá porque es obvio que la estructura que tenía la universidad Finisterre previo a la instalación del proyecto universitario es insuficiente porque el número de académicos cuando son de honorarios y solo vienen a dictar clase no le permite hacer seriamente esta reflexión que aquí estoy presentando solo en la medida que seamos capaces de construir cuerpos académicos estables hablar de aquello que se denomina claustros académicos toda esta reflexión si va a ser posible hemos avanzado como he explicado en el tema de contratación de investigadores cuyos resultados sinceramente ya están a la vista y nos hace tener mucha una mirada muy positiva sobre el particular no tenga dudas porque estamos en casa y lo puedo decir que la próxima acreditación nos va a cobrar este punto son dos acreditaciones en que hemos estado explicando la carrera académica solo en base a la jerarquización de los académicos y usted entenderá que eso es absolutamente insuficiente carreras académicas significa que el académico va encrechando en aquello que hace y que va haciendo un claustro académico donde probablemente aquello que en otras universidades y todavía nosotros no instalamos se va a instalar la importancia que tienen las personas que tienen el grado de doctor en esta estructura doctores que reflexionan cultivan la disciplina hacen docencia y le dan consistencia le dan densidad a la reflexión académica que la universidad intenta instalar la estrategia comunicacional yo diría sobre este punto que basta que usted mire lo que está viviendo el discurso del rector el hermoso video de hecho yo al rector ayer le dije yo quiero estar en esa universidad una universidad que estéticamente se ve hermosa y en este punto permítanme porque hay que ser agradecido reconocer el trabajo de Catalina Yerdi y la dirección de comunicaciones no solo en la preparación de esta jornada sino todo lo que usted tiene en sus manos creo que es un punto de inflexión que marca la diferencia de cómo hemos crecido como universidad sobre este punto la universidad se dice allí desplegará una serie de acciones comunicacionales acordes que nos permita instalar esta nueva universidad este nuevo concepto esta nueva idea en el imaginario significa que la comunidad académica y no académica permita entender cuál es el posicionamiento que la universidad quiere en este aspecto desarrollar en el plan de comunicaciones me permitiría decir que iniciaremos una serie de convocatorias ustedes nos pueden acompañar hoy día acá pero hay mucha gente que no está en este lugar y que sabe de la actividad y que seguramente le va a preguntar para qué se le invitó qué se dijo qué se está pensando queremos de verdad desarrollar un verdadero proceso de evangelización acercándonos a cada unidad explicando cuál es el cambio trascendente que la universidad está instalando al apostar por el camino hacia la complejidad obviamente en sintonía con lo que acabo de señalar corresponde la instalación de un nuevo sitio web que pronto ustedes conocerán me parece que ya se dará cuenta cuál es la estética que estará detrás de esa presentación esa es la presentación que quería hacer hoy estimo que no sería realista de mi parte presentar este proyecto universitario sin mencionar el contexto en que este nace por una parte estamos viviendo a nivel de nuestra sociedad chilena cambios estructurales que se expresarán en un nuevo proyecto constitucional la pandemia que nos ha afectado los dos últimos años nos abre nuevos desafíos e interrogantes para el futuro no son pocos los autores y analistas que sostienen que la crisis que hemos vivido es la verdadera crisis no es esta sino la que se avecina y que se relaciona con la escasez del agua a nivel mundial por lo anterior la crisis medioambiental demanda a las universidades soluciones y respuestas a estas problemáticas no puede ser que las universidades estén ajenas a estos temas y no estén entregando soluciones el proyecto que le acabo de explicar se compromete con esas problemáticas las instituciones como diría Ortega Zed el lugar donde habita la inteligencia las universidades no pueden estar al margen de estos desafíos por último la guerra instalada por Rusia contra el territorio ucraniano abre la puerta para las bases de un nuevo orden mundial que claramente no estaba en los análisis de nadie es muy difícil hacer un pronóstico de este nuevo reordenamiento de las fuerzas todo lo anterior sin duda traerá aparejada una importante inestabilidad social y económica así entonces en este escenario que les puede parecer sombrío no podría ser de otra forma es así adquiere mayor fuerza aquello que nos obliga a no olvidarnos cuál es el fin último de nuestra y de una universidad y permítame por favor leerlo también tomado de cor de iglesia nacida del corazón de la iglesia la universidad se inserta en el curso de la tradición que se remonta al origen mismo de la cultura occidental y se ha revelado siempre como un centro incomparable de creatividad de irradiación del saber para el bien de la humanidad por su vocación la universitas magistrorum et escolarium se consagra la investigación a la enseñanza y a la formación de los estudiantes libremente reunido con sus maestros animados todos por el mismo amor al saber toda universidad comparte el Gaudium Veritate tan caro de San Agustín esto es el gozo de buscar la verdad de descubrirla y comunicarla muchas gracias muchísimas gracias vicerector por sus palabras parte de la entidad de una institución son sus tradiciones es por eso que quiero invitarlos a ponerse de pie y a entonar el himno de la universidad finisterra caminando por la celda de la vida un futuro promisorio nos espera una luz constituye nuestra guía horizonte de verdad y trascendencia el honor el servicio y el progreso deben ser la meta que alcancemos compartiendo los diversos pensamientos y buscando la verdad como señero es la meta de los universos universitarios del último rincón de nuestra tierra es la casa que alberga nuestros sueños la ilusión de nuestra finisterra siempre siempre llegaremos buscando la excelencia siendo honestos comprensivos generosos y sabremos que en la lucha de la vida triunfaremos con las armas de nobleza el honor el servicio y el progreso deben ser la meta que alcancemos compartiendo los diversos pensamientos y buscando la verdad como señero es la meta de los universitarios del último rincón de nuestra tierra es la casa que alberga nuestros sueños la ilusión de nuestra finisterra es la meta de los universitarios del último rincón de nuestra tierra es la casa que alberga nuestros sueños la ilusión de nuestra finisterra pueden tomar asiento solo palabras finales de despedida porque con este himno entonces estamos cerrando la presentación del proyecto universitario finisterra con la esperanza de que esta nueva ruta trazada renueve el compromiso de cada uno de ustedes y sus equipos con la misión de esta universidad contribuir a la formación integral de personas que sean agentes transformadores de la sociedad de acuerdo con los valores cristianos y construir una comunidad académica de excelencia que busca la verdad el bien y la belleza muchísimas gracias por acompañarnos felicitaciones por este inicio de una nueva ruta y que tengan un muy buen día gracias aplausos 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 gracias aplausos Gracias.